Palabra de Miguel Auca. Bien, bien, ya terminando la jornada de entrenamiento, se puede hacer trabajos tácticos, físicos, que te van a ayudar a estar preparados para el inicio. Lindo, lindo, creo que se va a generar una competencia aquí en Cusco que va a estar muy lindo, ¿no? Bien, creo que en lo colectivo ayuda mucho, ayuda mucho a ir cogiéndole la idea del comando técnico, a conocernos a los compañeros, tanto para nosotros como para los equipos públicos que nos enfrentamos y eso ayuda a ambos equipos para llevarla de la mejor manera al inicio. No, creo que me vengo preparando bien, me vengo sintiendo bien, trabajo bien y vamos a seguir por ese camino que mis objetivos son más grandes, ¿no? Sí, eso espero, yo trabajo para eso y, bueno, estar disponible para lo que pida el comando técnico. Bien, luego de la declaración de Miguelito Auca, uno de los jugadores tal vez más referentes porque ha salido del club, tiene muchas temporadas. Música 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 Música